1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Ay, no se vale! ¿Y ahora dónde quedó? Ya no le alcanzo a ver, se voló bien lejos ¡Ay, mi avioncito, ¿dónde estará? A lo mejor ahorita regresa ¿O no? ¡Hola, Pumpe! ¡Hola, amigo! ¿Por qué estás triste? Pues es que lo que pasa es que estaba jugando con mi avioncito de papel Que me enseñaron a hacer en la escuela Pero se me voló porque había mucho aire ¡Ay, Pumpe! ¿Y para dónde se te fue el avioncito? Pues es que se fue para allá ¿Ya viste, Pumpe? Mira, se ve como una línea así Entre las nubes, a lo mejor Atravesó todas las nubes ¡Ay, amigo! Pues no sé, pero yo quiero mi avioncito ¡Ay, pues mira! No te preocupes, Pumpe Porque si se te perdió el que ya tenías que hiciste en la escuela Yo sé hacer los avioncitos de papel Entonces, si quieres, te puedo hacer otro ¿Tampoco así sabes? ¡Sí, sé, Pumpe! ¡Ay, qué padrísimo, amigo! Es que estaba muy triste porque se me voló hoy ¡No! Que es justamente un día muy especial porque te digo algo ¿Qué? Creo que hoy es mi Pumpe año Ah, bueno, entonces yo te voy a regalar un avioncito de papel Porque hoy es tu Pumpe años Pero antes, Pumpe, de hacértelo, ¿adivina qué? Quiero invitar a todos los niños a que se suscriban a nuestro canal Para que no se pierdan ninguno de nuestros billedeos Todos los lunes y... ¡Jueves! Para que no se lo pierdan Suscríbanse para que ahí les avise cada vez que nosotros subimos un video ¡Y que le piquen a la campanita, amigo, para que les avise! ¡Exacto, Pumpe! Pero bueno, ya se van a suscribir, así que vamos a hacer tu barquito ¡Tengo tu avioncito, Pumpe! ¡Atene, currele! ¡Uy, qué padrísimo! ¡Ya quiero otro! Y aquí, Pumpe, ya nada más le haces así, le aplastas para que se quede la forma ¡Mira, pues, ahí ya no está hecho, amigo! ¡Sí, mira, Pumpe! ¡A ver! ¡Uy, no, no, no! ¡Sí, es cierto! ¡Te quedó bien bonito! ¿Ya viste? Y yo pienso que este, como tiene las alas más grandes, va a volar más ¡Se me hace que sí va a volar bien lejos y bien alto, ¿verdad? ¿Te gustó? ¡Me gustó mucho, Pumpe! Bueno, entonces ya está, para que tú vayas y juegues con él ¡Uy, qué padrísimo! ¡Hola! ¡Hola, Vanila! ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? Pues yo le hice un barquito... ¡Un avioncito, Pumpe! ¡Un avioncito, Pumpe! ¡Avioncito, Pumpe! Porque él hizo uno en la escuela, pero se le voló ¡Se me voló, pero me hizo ese mico y está bien padre! ¡Ya lo viste, Vanila! ¡Sí! ¡Ay, me encanta! Porque, ¿sabes qué? Este es mi color favorito, el rosa ¡Párale! ¡Vale, de Moli también es el color favorito! Pero, Vanila, este yo se lo hice a Pumpe! ¡Sí, es mío! ¡Está bien padrísimo! Pero, pero... Me gusta mucho jugar con él y con él, así que voy a salir ahorita ¡Sí, vayan a jugar! ¡Ay, Pumpe! ¡Pumpe, me parece perfecto! ¿Qué te parece si voy contigo? Y los dos jugamos con tu avioncito ¡Ah, me puede decir, Vanila, si está bien! Yo te lo presto un ratito, tú, un ratito y hoy los dos jugamos ¡Ándale, Isabel! Entonces ya, los dos vayan a jugar Y yo aquí los espero, ¿ok? ¡Sí, está bien! Nada más no se vayan a salir del patio Nada más aquí jueguen ¡Sí, aquí vamos a estar jugando a la avioncito! ¡Vale, Vanila, vamos! ¡Va a ser bien padrísimo! ¡Ay, me encanta! Yo tengo que revisar la tarea porque me encargaron mucho ¡Ay, este va, Vanila, este va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, me encanta! ¡Pumpe, ¿dónde quedó? ¡Ay, aquí está! ¡Me encanta! ¡Pumpe, pero ¿sabes qué? ¡Yo lo voy a aventar más! ¡¿Qué están haciendo? ¡Hola! ¡Estamos jugando al avioncito de papel! ¡Hola, Rosito! ¡Ay, sí, el mío me lo hizo, Miko, porque... ¡Qué color rosa! ¡Sí, me lo hizo, Miko, porque ahorita se me voló el lío! ¡Pero ya me lo hizo, Miko, y ahora estamos jugando conmigo! ¡Ay, qué padre! ¡Yo quiero jugar con ustedes! ¡Claro, pueden jugar con nosotros! ¡Estamos bien divertidos! ¡Sí, vamos a jugar, Moni! ¡Ay, no! ¡Ándale! ¡Otra ya! ¡No, no, no! ¡Es que yo no puedo jugar! ¿Por qué, Moni? Porque ya me acordé que me encargaron una tarea y todavía no la termino ¡Ya sé! Mira, voy a ir a terminar la tarea y ahorita que ya termine ya vengo a jugar con ustedes ¡Ay, no! ¡Van a estar jugando al avioncito, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡No lo hagan, Moni! ¡No! ¡Mira, tengo que hacer porque es para mañana, pero la hago súper rápido! ¡Pero de volada, pero aquí todos están esperando! ¡No se vayan a ir! ¡Qué amor, está jugando! ¡No te hagan, Moni! ¡Venga, pues, niña, Pope! ¡Uy, aquí está! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! Y esta tarea ya la hice y me falta... ¡Ay, no, no! Pues todavía me falta un poco, pero mejor. No sé si jugar... ¡Moli! ¿Qué? Oye, ¿sabes qué? ¡Ahorita rinco! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Es que, ¿sabes qué? Estoy aquí porque no... Bueno, todavía no termino la tarea porque mañana me encargaron mucha tarea, pero ya le avancé. Entonces, pues yo dije, mejor dejo de hacer la tarea y salgo a jugar un rato, la hago más al rato. ¡Ah! ¿Cómo ves tú? Pues no sé. Es que, de hecho, yo iba a jugar ahorita porque van a jugar al avioncito. ¿Ah, sí? Al avioncito. ¿Yo se los hice? Ah, sí, estaba jugando pero se quedó Midi porque Midi creo que... No sé si me encargaron una, yo creo que no. Pero yo a mí sí me encargaron una, entonces la voy a terminar y luego ahorita ya se van a jugar. Ah, bueno, pues entonces la hacemos juntos, nos ayudamos y luego ya jugamos todos. Sí, bueno, yo te llevo un rato y acercamos más rápido y ya jugamos. A ver, sí, tenés la librita para qué. No, 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 mejor vamos a mi cuarto porque es que allá tengo mi mochila y todos mis cosas bonitas. No, 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 mejor vamos a mi cuarto porque allá tengo mi mochila y todos mis cosas bonitas. Chico, atrapastele. Ahora yo. Una, dos, tres. Venga, Nina. ¡Ay! ¡Ay! Ay, Mami, tienes fuerza. Una, dos, tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¿Qué se viene conmigo? Creo que es el aire. Te quiere bastante, me hable un sitio. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! Chica, cayó otra vez aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿En qué? Y si jugamos pero a un avión de verdad. ¿Un avión de verdad? Pero, pero, ¿cómo? O sea, no, no, ¿verdad? O sea, ponemos unas sillas Y yo soy la bromoza Y paso por sus asientos A que se abrochan los cinturones Y todo bien padre Uy, a ver, sí me gusta mucho la idea Sí, pero hay que ir adentro A juntar unas sillas y todo Para que se vea como un avión de verdad Ay, sí, me encanta la idea Vamos, vamos, vamos Uy, qué padrísimo Un avión de verdad, qué padrísimo Uy, si estás bien Vamos a sentarnos aquí, ¿sabes? Vamos a sentarnos Bueno, ¿ya están listos? Sí, ya están listos En sus asientos, ¿verdad? Porque yo voy a ser la bromoza Entonces todo lo que necesiten Me lo tienen que preguntar a mí A ver si pueden, ¿ok? Ay, me parece perfecto Ok, entonces La primera pregunta que les voy a hacer ¿Cuál será nuestro destino? Este, yo voy para Hawái O sea, yo voy para Canadá ¿Cómo? Sí, yo voy para Hawái ¿Para Hawái, Canadá? Pues no, no, no es un transporte ¿Cómo? O sea, sí es un transporte Pero este no puede llegar a Hawái Y luego a Canadá Es nada más un destino O sea, no es la primera parada No, hace paradas el avión Es nada más un destino Así que pónganse de acuerdo ¿Pues a dónde vamos a venir entonces? Ay, pues es que aquí no me cae a Hawái Ay, bueno Bueno, esa es mi Ya vamos a Hawái Entonces Sí, sí Ya le decidimos Vamos a Hawái Entonces vamos a estar como Hawaianos Sí, señor Padre Yo me siento Bueno Yo voy a ser su agromosa Entonces arrochen sus cinturones Porque ya estamos a punto de despegar ¿Ok? Ay, sí, ya me puse el cinturón Entonces yo ya me tengo que ir a sentar Me gritan algo, ¿eh? Ay, sí, está bien Sí, que la voy a poner, señorita Uy, que parece muy bien, ya me puse mi cinturón Para que no se me caigan los short No, Pumpe Ese cinturón no Claro que no Es el cinturón de seguridad Para que no te pase nada en un accidente Es más Mira, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo bastante algo Bien padrísimo Ok, ¿qué es esto? ¿Ya viste, Pumpe? ¿Qué es esto? ¿Qué va a llegar a alcanzar a ver? Mira, déjame te explico Aquí se ve que es claramente la potencia del avión Entonces aquí se va a... Aquí yo le voy a poner un botón para... Para... ¡Mandira! ¿Qué estás haciendo? No te puedes parar Porque te dije que abrocharas tu cinturón No, espérame, señorita hermosa Lo que pasa es que yo le voy a estar quedando Porque me acabo de encontrar aquí con la potencia del avión Entonces... ¡Ay! ¡Qué buena idea, Vanila! ¿De qué es lo que te pasa? Pero yo como estoy grande y soy la hermosa Entonces yo le voy a picar para que volvamos Pero... Pero se me hace que usted ni le sabe, señorita Sí, yo le voy a saber más que tú Tú siéntate y abróchate el cinturón Várate, várate, várate Yo voy a estar aquí lista Y luego vamos a contar, ¿ok? Ok De 5 al 0 Ay, sí, ya estoy listo 5 4 3 2 1 5 ¡Despegamos! Oye, Molly ¿Qué pasó? 4 por 8 es lo mismo que 8 por 4 Pues claro, mi costo Pues sí Es que es más fácil así porque, mira 4 Es que parece... 8 veces 4, no, vos mejor 8 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ay, Molly, qué miedo a mí me da miedo Ay, ya regreso No, es que a lo mejor está fallando la luz Sí, ¿verdad? Sí Bueno, hay que acabar la tarea temprana porque Imagínate que... A ver, ¿cuánto falta? Eh, 8 A ver, ¿cuál era? 4 por 8 Es lo mismo Ah, entonces 9 por 4 ¿Cuánto es? 9 por 4 Sí, porque si es la de 4 Es 36 Ok 30 Sí Y ahora me falta el otro Es 4 por 10 Pero 10 por 4 Es lo mismo 40 40 40 es lo mismo, sí Mira, yo ya casi termino también ¿También? Sí, porque me acabó la tarea Pues apúrate de Molly porque Ya quiero jugar con el avioncito Ahí voy Oiga, ¿cómo que? ¿Cómo que va bien lento esto? ¿No? Sí, es cierto Oiga, va muy lento Soy la hermosa, Vanila Cuéntate Pues señorita hermosa Va muy lento esto Se parece que ya se paró el avión Pero es que yo sí lo siento rápido Ay, no, yo se me sé que nunca voy a llegar a Hawái ¿En serio sienten eso? Sí Ah, pues entonces me voy a dar con más potencia Una, dos, tres A ver Ya Ya, ¿cómo lo sienten? Pues siento que va igual de lento ¿Va también lento? Sí, va igual de lento Bueno, entonces le tengo que picar a los otros dos Para que deje con más fuerza A ver, pique la fuerza Una, dos, tres Y otra Ya ¿Cómo lo sienten? Molly, adivina qué ¿Qué? Ya le mandé la tarea a la maestra Porque lo pidió por correo Lo pidió por correo Y le voy a terminar mi tarea Sí, porque ya voy a terminar Mira, nada más me falta Ay, pues ándale Esto Y luego le voy a poner aquí ¿Qué pasa? Ay, otra vez, Molly A mí me da mucho Ay Es Mindy, cúrrele Algo pasó Sí, cúrrele Mindy Ay, no, no, no ¿Qué pasa? ¡Me entra! ¡Me asustaron! ¡A mí me entra! ¡No! ¡No! Mindy ¿Qué te pasa? ¡Me estuvo feo! ¡Ay, Mindy! ¡Me estaban electrocutando! No saben ni decir eso Pues ya sé porque yo estaba electrocutada Pero es que ¿Por qué estaban moviéndole esta caja? ¿Qué pasa? Pero esa es la caja de la luz ¿Qué pasó, Vanila? No, no, no Es la caja de la luz Es la caja de la potencia del avión Sí Ajá ¿Qué avión están hablando? Estamos jugando al avión Y ahí le estaba picando La aeromoza Miri para Para así que tú digas La velocidad del avión No, esto no es nada del avión Aquí dice Centro de carga Esto es lo de la luz de la casa Y por eso te electrocuta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es cierto Con razón Se nos estaba yendo la luz Cuando estábamos haciendo la tarea Ay, pero sí Pero nosotros estábamos jugando ¿Verdad que sí? No Esto es peligroso Esto es peligroso ¿Sí saben que puede explotar? Ah, pues sí puede explotar Se puede descomponer todos los focos de la casa Se descomponen todos los focos Te puedes electrocutar Esto no lo deben agarrar nunca Sí, pero fue idea de Vanila Porque ella dijo que era la potencia Y todo eso No, no 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 Aquí le voy a poner un letrero Que está prohibido Porque esto no se debe de jugar con él Porque esto es muy importante Y puede hacer mucho daño A todos los niños Así que no lo deben agarrar Ni jugar con él Y mucho menos ustedes tampoco Sí, pero ya no Nosotros no sabíamos Mira, ya le quedaron los alumnos Mira a mi uña Sí, mi uña No, Pumpe No deben de jugar con eso Ni ustedes, ni Vanila, ni tú, Mindy No Ni nada Si quieren jugar al avioncito Tienen que jugar al avioncito de papel Allá afuera Sí, sí Hay que tener mucho cuidado Para que no vuelvan a pasar eso Exacto Entonces vamos a jugar al papel ahora Sí, agarren el avioncito de papel Vayan a jugar Y no vuelvan a agarrar esta caja Porque esto es bien importante Y si no van a venir los señores de la luz Y los van a regañar Sí Ya no lo vuelvan a hacer No, ya no lo vuelvan a hacer No, ya no lo vuelvan a hacer No, ya no lo vuelvan a hacer ¿Qué estás bien? Oye, Molly Jugar con eso es muy peligroso Claro Y además eso es para gente grande Nada más tiene que mover nosotros Que somos niños, ¿no? Sí Ya vieron lo que le pasó a Mindy Y se electrocutó los dedos Así que ustedes no deben de jugar Con nada que sea peligroso en la casa Ni con los contactos Y moverle a nada Porque no saben lo peligroso que puede ser No, pero es que el otro día Había un amiguito Que le gustaba ponerle Jugar en los enchufes No, yo también hice una vez No, Molly Acuérdate que eso no Sí, pero ya aprendí la lección Por eso no se debe de jugar Con cosas que no sabemos Bueno, entonces todos los niños Que nos están viendo Ya saben que no se debe de jugar Con eso Porque si no se puede En el electrocutario Como a Mindy Sí, ya sé Vamos a conseguirle una pomada Porque No, primero hacemos la tarea Y luego la pomada Porque para qué anda jugando Con eso Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo En la sección de ¡Saludos! Y empezamos con las primeras personas Que son Valentina Que tiene 4 años Y es de Jalisco Sara y Lía Que son de República Dominicana Lucía y Alicia Que son de Hidalgo Y Lianzi Que tiene 5 Y es de Santa Catarina Continuamos con Erin Que tiene 5 años Y es de Puebla Sofía y Alitzel Que son de Monterrey Luis Fernando Que tiene 5 Y es del Estado de México Y Kimberly Que tiene 7 Y es de Tijuana Eso y también para Alison Que tiene 8 añotes Y es de Saltillo Patricio Que tiene 3 Y es de Ciudad de México Jimena y Andrea Que son de Paso, Texas Y Ana que tiene 4 años Y es de Pachuca Seguimos con Gabriela y Fernando Que son de aquí de Monterrey Carolina y Bayron Que son de Torreón Amira que tiene 7 añotes Y es de Puebla Y Reni y Leo Que son del Estado de México Continuamos con Regina que tiene 3 años Y es de San Pedro Valentina y Victoria Que son de Veracruz Samadhi que tiene 4 años Y es de Ciudad de México Inés y Zahid Que son de Ciudad de México Eso y también para Carlos Que tiene 5 años Y es de Guadalajara A Inoa que es de España Lena que tiene 6 años Y es de El Salvador Y Olivia que tiene 4 años Y es de Venezuela También saludamos a Michelle Que tiene 5 añotes Y es de Celaya Guanajuato Isabela que tiene 3 Y es de Costa Rica Alison y Aaron Que son de San Nicolás Y Celeste tiene 4 Y es de Colombia Y por último saludamos a Ilani Que es de Ciudad de México Fátima que tiene 5 años Y es de Tabasco Gretel que tiene 5 Y es de Veracruz Emily y Sofía Que son del Estado de México Si tú también quieres salir En la sección de saludos Pues es muy fácil Solamente búsquenos en Instagram Como showpiedrabapelotijera Nos siguen y nos van a mandar Un mensajito Con las siguientes indicaciones Van a mandar su foto Su nombre, edad Y de donde son Para nosotros poderle mandar saludos A todos, todos ustedes Ahí recibirán un mensajito Donde y que día van a salir Así que manden su foto Y participen todos Los queremos mucho Adiós Si te gustó el video Dale like Y no olvides suscribirte Además si quieres seguir viendo Más videos de Piedra Bapelotijera Entra a nuestro canal Y no te pierdas Todos los videos Que tenemos Padrísimos para ti Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo Transmisiones en vivo Y si tú quieres adquirir Algunos de nuestros productos Entra a nuestra tienda en línea Piedrabapelotijera.com.mx Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós